Amigos de Entera T24, el Mundial de Atletismo oficializó la fecha exacta para su realización. Este se desarrollará al aire libre entre el 15 y el 24 de julio del 2022 en el Estadio Highward, el cual está recién renovado en la ciudad de Oregon, Estados Unidos. Por otro lado, el director general del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto, informó a través de una rueda de prensa a distancia que no puede asegurar que los juegos se realicen el próximo año debido a que la propagación del virus no se ha contenido en ese país. Recuerda acatar el aislamiento y lavarte las manos con agua y jabón. No olvides visitar enterate24.com, activarte en nuestras redes sociales y mantenerte informado. Entera T24 Veracidad en la información.